Sin duda, una de las acciones clave en el partido del día de ayer es precisamente la del tal Arrangel. Y es que al momento en que Guiñac ejecutó el penal, su atajada, su reacción y sobre todo la paciencia para esperar al francés en el momento del tiro, fueron determinantes. Y Fernando Gago destacó algo específicamente del propio tal Arrangel. Pauno también, incluso, habló precisamente de esa falla. Ahora, si les parece, vamos a platicar de este tema en este video, aunado a la ausencia de Javier Hernández, que al día de hoy, Fernando Gago, le urge que regrese el chicharito. Mi nombre es Aldo Lara, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal. Y antes de comenzar con toda la información, quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones. Y en el momento en que escuchen sonar la campanita, podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal. También quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de xarrobaldolara21 y a que dejen sus mensajes en la caja de los comentarios, donde siempre estamos en consideración de leerlos, de escribirles y, por supuesto, de estar al pendiente de cuáles son sus inquietudes relacionadas con chivas. Y antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes qué piensan de la actuación del día de ayer del tal Arranjel? Los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios y sin más vamos directo a la información. Sí, finalmente fue una jugada clave. Sería de locos decir que no, aunque ha habido críticas de todo tipo para el tala. Me parece que ha estado muy bien, ha mantenido un buen nivel, le está dando sobriedad a chivas en la portería, le está dando seguridad a chivas en la portería y al momento de un, pues, valga la redundancia, de un momento tan específico como cobrar una pena máxima, un penal, pues el tala no se ha hecho chiquito ante Guiñac, que obviamente es un gran jugador. Y como tal, vamos a escuchar lo que dijo precisamente el propio Fernando Gago en relación precisamente a este momento tan específico que fue lo que hizo el tal Arranjel y de manera inmediata vamos a escuchar lo que dijo el propio Pauno sobre... Sí, tala, está teniendo un nivel muy bueno al correr de todo el año, creo que es ser amor, ser el lugar, creo que está con una confianza muy importante, pero también creo que destaco también el equipo en líneas generales, también no solamente por las situaciones que generamos, nos faltó ese último pase, última finalización, pero me veo muy contento con el marido. La amargura es una gran definición de cómo se siente todo el grupo después de un partido disputado, la verdad creo que también el rival ha sido muy intenso, el partido se ha demostrado que en cualquier momento podía ir de un lado para otro y pienso que al final de la primera parte la oportunidad fallada del penalti hubiera sido ideal marcarla, pero lo que también destaco es la reacción después del gol a la segunda parte y la reacción y la manera en la que André arregló las cosas. Pues ahí están las palabras de ambos técnicos, tanto de Gago como de Pauno. Y bueno, por otro lado, el técnico argentino también fue cuestionado sobre un tema específico que tiene que ver exclusivamente con la cantidad de tiempo que ha estado lesionado Javier Hernández. Y es que Chicharito a estas alturas no ha sido tan determinante para el equipo de las Chivas por el simple hecho de que no es que no tenga calidad, sino que simplemente el cuerpo no le está dando y esto le está generando problemas a Chivas. Si les parece, vamos a escuchar justamente lo que dice Fernando Gago de recuperar a Chicharito. A ver, en el caso de Javier, es un chico que nosotros necesitamos dentro del plantel, dentro de los entrenamientos y dentro de los partidos. Yo lo vengo diciendo, es muy importante para el resto de los futbolistas. que obviamente es una cosa que no es buena en el sentido de lo personal de él. Pero vamos a trabajar para que él pueda jugar, para que pueda estar y vamos a hacer todos los que estén en nuestro alcance, tanto la parte médica, él y el cuerpo técnico para que él tenga su personalización y así creo que lo estábamos haciendo y lamentablemente ahora a partir de esto es un poquito un paso hacia atrás para volver a este conocimiento de él. Pues ahí están las palabras del técnico argentino. Queda claro, en Chivas están esperando que algo suceda con Javier Hernández. Yo sé que muchos de ustedes como aficionados ya quizás hasta perdieron la paciencia. A mí me parece que todavía queda algo de torneo por delante y puede haber tiempo para poder recuperar a Javier. Pero si esto no se da en este torneo, creo que difícilmente vamos a ver ya una mejor versión. Ojo, no estoy diciendo la mejor, sino una mejora a la que estamos viendo al día de hoy. Una versión que aporte a Chivas. El prime de Chicharito ya pasó desde hace un buen tiempo. Quizás si hace dos años cuando estuvo antes de su lesión jugando a un buen nivel previo al Mundial y todo este tipo de situaciones, si hubiera estado pues ya en Chivas la cosa hubiera sido diferente. Pero no fue así. Hoy Chivas está esperando a un Javier Hernández que parece solo está en la imaginación. Y me refiero en la imaginación porque pues obviamente hay buenos recuerdos, buenos referentes de lo que hizo en su carrera hasta previo a su llegada con Chivas de parte de Javier Hernández. Pero hasta este momento como no ha sucedido nada que verdaderamente podamos decir hoy Javier Hernández está siendo el distinto, pues las cosas realmente no están siendo como que muy favorables para Chivas en cuanto a la delantera se refiere. Muchos están incluso ya exigiendo que el que verdaderamente tiene que comer banca es hoy Ricardo Marín. Y por lo tanto darle la confianza desde un principio, desde el principio del partido a un jugador joven como el caso de Armando La Hormiga González. No veo mala idea. Gago considera que es más un revulsivo al día de hoy. Y bueno, pues habrá que tener un poquito de paciencia porque Chivas está adoleciendo de lo mismo todavía. No tiene a un centro delantero goleador. Sigue dependiendo de que el resto de los jugadores hagan lo necesario, como en este caso fue en lo específico del Piojo Alvarado. En otros momentos ha sido Kate Cowell. Y así se ha repartido la cuota goleadora en Chivas. Pero no podemos decir que hoy el Guadalajara tiene un centro delantero que define y que está siendo la solución. Tristemente, este ha sido el problema desde hace muchos años de Chivas. El último gran goleador que tuvo el equipo del Guadalajara tiene nombre y apellido y fue Alan Pulido. Y de ahí en más, ya no. Más para atrás nos empezamos a encontrar a otro tipo de jugadores. Y aún así, con todo y ese tipo de problemas, Chivas poco a poco busca irle saliendo al tiro con este tipo de situaciones. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, me queda claro que la paciencia tiene que ser hoy la gran virtud de Chivas. Porque si no llega el gol por medio de los delanteros, tendrá que llegar de otra forma. Pero esto sí lo tengo muy claro. Si no hay este tipo de jugadores que verdaderamente definan todo el tiempo, Chivas no puede aspirar a ser campeón de una forma sencilla. Si de por sí es difícil, así es todavía más complicado. Entonces, insisto, hay que tener un poquito de paciencia en torno a esta situación. Pero mientras tanto, Chivas logró un empate en la Sultana del Norte. Viene el tal Arangel y seguirán esperando a que regrese Javier Hernández. Y de esta manera, amigos, terminamos este video. Les agradezco el favor de su atención. Les invito a que se suscriban, a que compartan, a que vayan a Top Soccer MX. Estamos cerca de los mil. Suscríbanse por allá para que también se informen de los temas de selección mexicana y otras situaciones que se viven en la Liga MX. Y pues estamos en contacto. Mi nombre es Aldo Alara. Muchísimas gracias.